Lectura de muchos. Es que el gran derrotado fue el gobierno. Así se consignó la elección de NAMI en presidencia del Senado. La sorpresiva elección de NAMI para presidente del Senado fue por obra de los partidos de oposición e independientes. De esta manera, si bien respetaron los acuerdos para que Daniel Saber de Centro Esperanza, ostente el cargo en la segunda legislatura, le cerraron el paso a Angélica Lozano, a quien postuló esta fuerza política y que contaba con el respaldo del gobierno. En ese sentido, la lectura de muchos es que la casa de Nariño fue anotada y que es un mensaje que le envían tras perder las mayorías por la fractura de la coalición. Iván Nami obtuvo 54 votos, mientras que Lozano llegó a 50 en la votación que hizo la plenaria del Senado. Tras la instalación de la segunda legislatura que hizo el presidente, Gustavo Petro. Por los acuerdos que firmaron las diferentes fuerzas políticas al principio de este Congreso, la presidencia del Senado en la segunda legislatura le corresponde a la coalición Alianza Verde-Centro Esperanza, que postuló ante la plenaria Angélica Lozano, quien había logrado, horas antes de esta elección, el respaldo de ocho de los tres integrantes de su bancada, en la puja que sostuvo durante varias semanas con los otros aspirantes y compañeros de Ibiza Política, Intia Esprilla, Ariel Ávila e Iván Nami, sin que se lograran poner de acuerdo sobre quién de ellos se presentaría. Sin embargo, la reforma inesperada tras la postulación que hicieron de Lozano, la Alianza Verde, Centro Esperanza y el Pacto Histórico, las dos fuerzas que se mantienen en la coalición que respaldan las políticas del presidente Petro, el senador Ibán Nami alzó la mano para anunciar que a nombre propio se postulaba, lo cual, por un lado, causó sorpresa porque lo usual es que los aspirantes a integrar las mesas directivas en Senado y Cámara son postulados por uno o varios partidos o por otro parlamentario, y por el otro lado, porque tras el apoyo mayoritario a Lozano de la mayoría de la bancada de Alianza Verde, Centro Esperanza, se esperaba que los otros aspirantes declinaran, como finalmente lo hizo a regañadientes, Intia Esprilla y previamente lo había hecho Ávila. No obstante, Nami, advirtiendo que reconocía las cualidades de Lozano, subrayó que tenía el derecho de aspirar y anunció que lo podía hacer a nombre propio sin someterse a la voluntad de un partido, sobre lo que dijo hoy sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, cuando el presidente saliente del Senado, Alexander López, abrió la votación para la presidencia, así como la primera y la segunda vicepresidencia, lo que muchos esperaban en la coalición, así como el propio ejecutivo, que al final se jugó con Lozano, era que ella apagiaría en el resultado de la votación de Andale. Mientras que muchos le contaban con que en esta oportunidad la oposición y los independientes, no se iban a limitar simplemente a acompañar los acuerdos para que la Alianza Verde, Centro Esperanza, ocupara la presidencia en la segunda legislatura y que, por ende, votara por el nombre que postuló Lozano, sino que vio una oportunidad de oro para imponer un nombre, Namek, que si bien hace parte de la coalición del gobierno, no es tan cercano a la administración Petro. Por ahora no se sabe si los independientes y la oposición planearon esta jugada y que incluso como algunos de la coalición del gobierno piensan, Namek habría acordado con estas fuerzas mantener su aspiración con la promesa de apoyarlo con los votos, o si vieron la oportunidad de influir aprovechando la actosudez de un Senado de insistir en llegar a la presidencia del Senado si le respalde su partido. ¿Cómo fue la votación? Los 54 votos por Iván Namek corresponderían a Centro Democrático, 13. Cambio Radical, 11. Partido Conservador, 15. La U, 4. Mira, 4. Partido Liberal, 6. Y Alianza Verde, 1. Los 50 votos por Angélica Lozano habrían sido depositados de la siguiente manera. Pacto Histórico, 20. Partido Liberal, 7. Coalición Alianza Verde, Centro Esperanza, 12. Comunes, 5. La U, 4. Indígenas, 4. Implicaciones En la última etapa de la primera legislatura, el gobierno perdió las mayoridades en el Congreso después de que el presidente Gustavo Petro rompiera la coalición con los partidos liberal, Conservador y la U porque no apoyaron su reforma a la salud. Como resultado de esto, conservadores y la U pasaron a la independencia. En tanto que los liberales, si bien sobre el papel, siguen en el oficialismo porque no han hecho una declaración política distinta y en la práctica en la bancada está dividida porque unos quieren mantenerse en la coalición y otros ir por la independencia. Por lo tanto, lo que sucedió en la pasada legislatura con el hundimiento en octavo debate de la reforma constitucional que regulaba el uso recreativo del cannabis en adultos fue el anticipo de lo que podría ocurrir ahora en la segunda legislatura por el nuevo mapa de cómo se distribuyen las fuerzas políticas. Ello parece confirmarse con la elección del presidente del Senado en cabeza de Iván Name, pues fueron los independientes Partido Conservador y la U, así como la oposición Centro Democrático y Cambio Radical, los que lo pusieron. Este es un mensaje muy fuerte que están dando las fuerzas políticas al gobierno frente a la discusión de los grandes proyectos en la segunda legislatura, como la reforma a la salud y la reforma pensional, en el sentido de que tendrá que concertar ajustes a las iniciativas o podría terminar hundiéndose siendo modificados los textos de manera bruta. También la elección de Iván Name sería un mensaje por parte de las fuerzas opositoras al gobierno de que no soportará injerencias suyas en las decisiones del Congreso, pues la Casa de Nariño estaba jugada en ese proceso. Habida cuenta que la alianza mayor de Cerco Esperanza es parte de la colección y por esta vía el Ejecutivo esperaba mantener la presidencia del Senado a alguien de los suyos, pues en la primera legislatura la tuvo en cabeza del Pacto Histórico con Roy Barreras y luego con Alexander López, después de que el primero del Consejo de Estado le anuló la elección. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, estuvo presente el jueves pasado en la plenaria del Senado, siguiendo de cerca la elección de quien esperaba le había dado el guillo, es decir, Angélica Gozano. Sin embargo, en el proceso de escogencia en la Alianza Verde, Centro Esperanza, el aspirante a la presidencia del Senado, el gobierno dio bandazos frente a quien darle el guillo de acuerdo a sus intereses. Primero apoyó a Ilda Esprilla porque es el más cercano al petrismo. Posteriormente estuvo por decidirse entre Ávila y Name y finalmente ante la decisión de la bancada verde, optó por apoyar a Angélica Gozano. En la plenaria, el senador Esprilla al anunciar que desistía de su aspiración, reclamó al gobierno. Hoy he sufrido la primera derrota política en mi vida y es doloroso, indicó. Agregó que es sumamente doloroso ver al gobierno hacer campaña por Angélica Gozano. Aceptó la derrota. Me retiro y la historia irá si valió o no la pena. Independencia del Congreso Varios parlamentarios de oposición e independientes manifestaron que la elección de Name es una muestra de independencia al Congreso. El senador Miguel Uribe, el centro democrático, dijo que Angélica Gozano, apoyada por Petro y con presencia de la alcaldesa y cuatro ministros en la plenaria presionando a los congresistas, fueron derrotados. Agregó que el Senado es independiente. Le ganaba la presidencia del Congreso a Petro. Comenzaba el bien. Por su parte, el senador Carlos Fernando, votada de cambio radical, dijo que la designación de Vainame Vázquez como presidente del Congreso, ratifica la independencia del Senado del Gobierno Nacional. Se trata de una decisión acertada que marcará lo que será el resto de la legislatura. Fue decisivo el apoyo de la totalidad de senadores. Sin embargo, la senadora Paloma Valencia se mostró desencantada porque esperaba una votación mayor en contra de los intereses del Gobierno. Lo apretado en las elecciones de las mesas directivas del Senado muestra que hay congresistas en el público que muestran en contra del Gobierno. Con el voto secreto lo apoya. ¡Gracias!